Basta con el abuso a la niñez Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano U3 al Senado Y la senadora Maritza Martínez estuvo en Arauca de visita presentando sus propuestas para la región del llano Ha dicho que se le ha presentado a los gobernantes de Arauca para buscar recursos a nivel nacional La senadora de la República y actual candidata al Senado, Maritza Martínez, visitó a Arauca con el fin de dar a conocer su propuesta Y donde dijo que la campaña la realiza más en los departamentos llaneros Yo no viajo por todo el país, yo hago mi campaña en el llano, en la zona oriental de Cundinamarca En una franja de Boyacá, digamos lo que somos como región muy cercanos Y ahora he incluido el eje cafetero, especialmente Rizaralda y Caldas Pues porque allá es mi familia materna, entonces nunca había ido y me habían pedido bastante No quería fallarles nuevamente Pero en realidad enfoco mi esfuerzo al tema llanero Porque esa es la región a la que yo le dedico todo mi esfuerzo A los renglones productivos principales, el arrocero, el ganadero Acá hemos venido defendiendo la situación que tuvieron los ganaderos con ocasión de la aftosa O cuando los arroceros entraron en crisis, logramos también una serie de apoyos por parte del ministerio La parte de productividad son sus proyectos prioritarios para el país Lo fundamental, la parte productiva O sea, realmente el tema arrocero en el país, en la región y acá en Arauca Lo hemos venido abanderando con esta credencial Esa es la que ha permitido todos los apoyos que el auxilio de transporte Por haber tenido que sacar el arroz a los molinos santandereanos Que el apoyo para la comercialización, que el precio base Todo eso ha sido con esta credencial Y ahorita mismo estamos tratando de sacar adelante para los arroceros Un plan que es como una reestructuración de todas las deudas Que dejen de correr los intereses, que dejen de embargarlos Es como una amnistía que estamos tramitando ante el Ministerio de Agricultura Y cuando la aftosa, insisto, que el tema ganadero para Arauca es fundamental Es uno de sus renglones económicos más importantes Siempre lo hemos representado también, siempre hemos estado atentos Y esa es mi forma de contribuir a la región Haciendo que sus fuerzas productivas puedan desarrollar su actividad Plenamente generar empleo, generar ingresos que circulen en nuestra economía La senadora Marisa Martínez siempre se le ha ofrecido al gobernador Y a los alcaldes del departamento de Arauca Para gestionar recursos, pero ellos no han querido Lo que digo es que no me buscan a mí Que a mí, conmigo no hay una, no he logrado Así como, digamos, si la tengo en el resto de los departamentos de la región Una relación estrecha de confianza con todos Si ellos no me conocen, saben que seguramente se han referenciado Y saben que yo no tengo problema en inmediatamente empezar a ayudarles Independientemente de que sean cercanos o no Y hemos logrado con todos los de Casanare, Bichada, Guaviare, Meta Un trabajo conjunto Con Arauca no, yo vine y me he presentado con ellos y todo Y no he logrado, debe ser que tienen otros sectores que los apoyan Votar por Marisa Martínez, votar por los llanos orientales Y fue una de las que votó negativo la nueva ley de regalías y la reforma tributaria Bueno, primero porque acá hay una llanera muy seria Nosotros no nos prestamos a nada en el Congreso Somos, mantenemos una independencia a prueba De gobiernos, de partido, de intereses Con esta credencial logramos la mayor defensa de la región Al momento de debatirse el proyecto que nos quitó las regalías Nos iban a quitar todo Y logramos salvar buena parte de eso Y poco a poco hemos ido nuevamente salvando parte de esos recursos Con esta credencial también tuvimos una postura crítica Frente a la reforma tributaria reciente La votamos en contra El único voto en el partido El único voto en la unidad nacional negativo fue este Invitó a todos los araucanos para que este 11 de marzo Marquen el partido de la U número 03 en el tarjetón Música Música